¡Pues bueno gente! Cuanto tiempo sin ver esta pantalla de presentación, eh Cuanto tiempo sin ver esta hermosa ISO de chetados La FV5 de Pipe Game, así que... ¡Se vienen los madrasos! ¡Vamos! ¡Muy buenas gente! Aquí estamos en un nuevo vídeo Para el canal de JHK89 Y en esta ocasión vamos a hacer una batalla de teams Vamos a hacer una batalla entre el team de Psycho Super Saiyajin 10 Poder Prohibido Versus el team de Devil Gohan Super Saiyajin 2, así que... ¡Vamos! ¡Uy gente! Esta batalla, esta batalla es personal ¡Venga! Vamos a ajustes de batalla, claro que sí Y nada, tiempo de doble infinito, muy fuerte Locutor 2, transformación, silla, ajuste de mapa ¿No? Vale, subo el mando, lo bajo Todo correcto, perfecto, y yo me alegro muchísimo Y triangulito y jugador 1 Versus CPU, y en batalla PD, claro que sí ¡Vamos! Pues nada gente, para quien sea nuevo en el canal Tiene que saber que yo escogeré como personaje Principal a Misa y Quito En Super Saiyajin 10 Poder Prohibido Por cierto, alta imagen de selección Que tiene, y los 4 personajes restantes De mi team serán en aleatorio Y para el team de la CPU escogeremos como personaje Principal a Devil Gohan Super Saiyajin 2 El maligno Danny Ader Maligno, maligno, que me fastidia en algún gameplay Y nada gente, los 4 personajes restantes del team de la CPU De Devil Gohan Del team de Danny Ader, el maligno AKJ el maligno, a partir de ahora gente Danny Ader, no va a ser Danny Ader Va a ser el maligno gente Pues nada, los 4 personajes restantes del team de el maligno Serán en aleatorio también Y nada gente, estamos en la ISO AF V5 Del amigo Pipe Game Y nada gente, en esta ISO los aleatorios son importantísimos Porque aunque todos los personajes tengan las mismas barras de vida Que son 15 La diferencia entre poder se nota muchísimo Así que gente, por favor Desearme suerte con los aleatorios Pues nada gente Tenía este vídeo pendiente hace mucho tiempo Y lo quiero hacer Ya que Devil Gohan me ha mandado el carré En alguna que otra ocasión hace poco Así que nada gente Le voy a dar lo suyo Pues nada, escogimos al personaje principal de mi team Que es Saiko Super Saiyajin 10 Poder prohibido Le damos Normal Color 1 Y nada gente Que toca ahora La religión de los aleatorios El segundo Para mi equipo Será normal Color 1 Vale Super Buu Broly absorbido No está mal No está mal Pero podría ser mucho mejor Yo quiero un equipo de cementosos Gente Quiero un equipo de 10 Venga el tercero Para mi equipo Será normal Color 1 Vale El dragoncito Shenron Z Warrior Pues bueno Lo mismo que el este Broly No está mal Pero yo quiero cemento Gente Quiero mortero puro Venga el cuarto Para mi equipo Será normal Color 1 Vale Al Agding El Super Buu de los chinos Gente Tenemos un Freezer de los chinos Y un Super Buu de los chinos Pues de momento mi team Para ser Staiso No es la gran cosa Gente A ver si el quinto y último Es un cementoso O un Mystic Quien sabe Venga y el quinto y último Para mi equipo Será normal Alguien muy portentoso Color 2 Si Vamos Vamos El principito Gente El rey del spam Vegetta Super Saiyan 10 Poder prohibido Muchas gracias Beso virtual Pues nada gente Si tuviera que puntuar a mi team El personaje principal lo cuenta Son los 4 aleatorios Y bueno Por lo que recuerdo De esta ISO Porque si Llevo meses sin jugar con ella Pues hombre Este personaje no es la gran cosa Pero no está mal Este igual Este igual Y este Es portentoso Le daré una nota de un De un 8,25 Si Un 8,25 Es una nota muy apropiada Para mi team Venga le damos a fin Escogemos al maligno A Dani Adel Perdón El innombrable Le damos Normal Color 1 Si Y nada gente Vamos a empezar Con el team de la CPU Y sus aleatorios Venga en segundo Para el equipo de la CPU Será normal Color 1 Si Vale pues empieza fuerte Gogeto en super Saiyan 7 Cuidado gente Cuidado 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 Que se puede transformar En super Saiyan 10 Poder prohibido Y me la puede liar Muy gordamente Venga el tercero Para el equipo de la CPU Será normal Color 1 Si Vale Saiko No La traición Tío La traición Amigo La traición Saiko Super Saiyan 8 Cuidado otra vez gente Que si se transforma Se transforma en super Saiyan 10 Poder prohibido Aunque bueno Tienen super Saiyan 9 Saiko A ver Mi zaikito No Paso directamente Al super Saiyan 10 Cuidado gente Cuidado Que si se transforma Me la lía Mucho cuidado Tengo miedo Venga el cuarto Para el equipo de la CPU Será normal Color 1 No si Vale Pícoro Asequible Me gusta Venga y el quinto Y último Para el equipo de la CPU Será normal Color 1 Si Vale Bardock Super Saiyan 5 Asequible también Vale Pues nada gente Si tuviera que puntuar El team de la CPU El personaje principal No cuenta El maligno no cuenta Ya sabéis que no podemos pronunciar su nombre Y nada Pues los 4 aleatorios Hombre Si no se transforman La puntuación del team no es muy alta Es de un De un 7 Con 75 Pero claro Si Gogeto llega al Super Saiyan De poder prohibido Es una fusión de fusiones Es muy fuerte Y si Zyko llega al Super Saiyan De poder prohibido Pues también es muy fuerte Subiría la nota A un 9 Gente Así que Por Dios Que la CPU no se transforme El R3 no existe Para el team de la CPU Por Dios Y la batalla principal La tengo que ganar A como de lugar Venga gente Le damos a fin Y nada Una batalla así gente En el infierno Y la música The Shadow of the Colossus Claro que si Las batallas de esta gente Siempre son iguales Infierno Y música Del juego del caballito De matar gigantes Claro que si Pero antes de empezar gente Trajito de agua Me estoy muriendo de calor gente Y ahora si Sin más preámbulos Comenzamos Y nada gente Recordad que como siempre Abajo en la descripción De este vídeo Encontraréis el enlace A mi canal secundario Llamado Gato Mafia Suscribiros Y también encontraréis El enlace A mi Instagram Seguidme gente Que por ahí Anuncio siempre Cuando voy a hacer directo Aparte gente Suscribiros a este canal Si no lo estáis aún El canal de JH89 Dejar un pedazo de like Cuando os suscribáis Activar la campanita Y no me acuerdo Llevo tiempo sin grabar Así que no me acuerdo De lo que decía Haceros bien Pero también Claro que si Así me apoyáis No, no En serio Llevo tiempo sin grabar Estoy grabando esto gente Después de estar trabajando Unos cuantos días A doce horas Y me encuentro un poco extraño Grabando Me encuentro extraño Me encuentro extraño Soy nuevo gente Ya sabéis Que yo estoy acostumbrado A grabar muy seguido Y cuando Bueno Estoy una rata sin grabar Pues soy como un noob ¿No? Estoy como alguien nuevo Gente Vale venga Me hechito con un punto Vamos a ir serios Contra el maligno El maligno este Vamos Por cierto gente En comentario fijado Os dejaré este mismo vídeo Pero al revés Y no subido por mi Subido por el amigo Daniel Perdón El innombrable El innombrable Este vídeo lo tenía pendiente Hace tiempo Pero bueno Como he estado con tantas series Y tantas cosas En el canal ¡Oh! No se ría de mí ese hombre Que no se ría de mí Bien De momento no me ha hecho ningún poder Bueno sí que me ha hecho uno En verdad Pero bueno Hasta que no me haga mucho Yo no lo voy a hacer ninguno Cuidado gente Que en esta ISO No recuerdo si el poder final ¡Cuidado! Vale Lo que quería decir No recuerdo si en el poder final Se le regeneraba la vida No tío Otro Y me lo comí Y me lo comí No mira Tú te comes este Ahí está Tenemos la misma fuerza ¿Eh? Yo pensaba que Saikito Era más fuerte Pero no ¡Uh! ¡Ah! Pues de momento Me saca ventaja Él creo Hombre Los dos poderes Que me ha hecho Enganchetamiento La segunda habilidad Dime que detrás de ti Porfa Tarda media hora En hacerlo Tío ¡Uy! Pues eso gente No sé si el poder final De ese de Bill Gohan Me quitará vida Ya sabéis gente Que se de Bill Gohan Y bueno Hay algunas ISOs Donde el poder final Te quita vida a ti Aparte de A ver Aparte de quitarte vida a ti Se regenera la vida Del maligno ese Y no sé si en esta ISO Era así Espero que no Porque si me hace poderes finales La va a liar El maligno Siempre tira el mismo poder ¡Tú! Me lo había esquivado Tío Me había teletransportado Tío Qué maligno que es Qué maligno Otra vez No Tío Por Dios La vida verde La vida verde Poder final de mi parte ¡No! No me dio tiempo Tío Pero mira Por lo menos me he cubierto ¿O no? No me he cubierto Yo pensaba que si Es que no veo nada Gente Tú que me va a matar No tío Qué pesado Gente No es el maligno Es el spamero ya Es el spamero tío Es el spamero Cuadradito Puro Bonito La vida verde También te veo amigo Y to Qué canción más bonita Me ha quedado eh Uy No me toques Poder final Ahora sí Por pesado Grandioso Grandioso 34.000 Mi poder final Hemos equilibrado Un poco eh La verdad es que le quita Demasiado Pero así me curo de espanto Gente Así me curo de espanto Que él ha spameado más Y el poder final Si me lo tira Me da malas pinas eh Me parece que me quitará la vida Me parece que me quitará la vida Y aparte la suya Se regenera Vamos Bien 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 ¿Lo spameas ahora o qué? ¿Por qué hablo gente? Vale Bien ¿Por qué hablo? ¿Por qué hablo? ¿Por qué hablo? Me acabo de duchar gente Y estoy sudando Venga gente La batalla principal La tengo en mi bolsillo No Bien Venga Vamos Ah No tengo el que al máximo Bien 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 Qué poco le quitamos Haciéndose combo Macho Sale mucho más a cuenta Hacer el cuadradito Puro Puro Míralo Se quita vida Está nervioso Otra vez Vale Bien cubierto Tírame el poder final Venga Te dejo que me lo tires el poder final Y se pi No se pira Tío Vale venga Super bubroli Se pira Tío Yo quiero terminar siempre En las batallas principales Al principio Pues bueno El indombrable A.K.J. Dania D Ha escapado Gente Ha escapado Es un maligno Es un maligno Gente Es un maligno Vale Este Es un maligno Lo vuelvo a decir Este gente Este es super bubroli Absorbido Lo bueno que tienes Que cuando te chetas Tienes un montón de evasiones A lo yid en el rojo Gente Quien lleve tiempo en mi canal Sabrá a lo que me refiero Mister evasiones Intocable Ya soy intocable Gente Aunque me tires el poder Ahí está Lo ves Cacarotto Hago un montón de evasiones Y cuidado gente Con este cogeto Que si se cheta Me la lía Modo dios Si se cheta Perdón Si se transforma Perdonadme gente Que estoy Estoy desentrenado Estoy grabando aquí Con calor Recién duchado Y llevo días sin grabar Y me siento nuevo En Youtube No sé ni como se sube un vídeo Vea Hombre si Si que sé como se sube un vídeo Pero Ando escaso gente Oh Como que no Como que no le engancho Me cheto Ahora soy Mister Evasiones Soy intocable Mola más ser Fuera contra Mola más ser Inmóvil Tener la super defensa Que yo da Que yo llamo Que ser El intocable Prefiero ser El inmóvil Poder final Ha quedado perfecto Lo lleva Si Grandioso Lo dicho Como se transforma Ese personaje La he cagado Nivel dios Vale bien 12.000 12.000 12.000 Como se transforma En Super Saiyan Poder prohibido Madre mía Un milardo La que me espera Madre mía Así que no tengo Que hacer polvo Porque por lo menos Si se transforma Que se transforme ya Cuando esté hecho Polvo de vida Venga Vamos Lleva tiempo Sin jugar Con esta ISO Mucho mucho tiempo Lo último que hice Este fue un directo De si sales pierdes No tuve una muy buena experiencia Con esta ISO Me comí eso Con papas Tío Vale Ese cheta Me cheto yo Pero con esta ISO Gente hicimos Grandes series Hicimos Bueno Hicen muchos vídeos Aunque bueno La ISO Que más he exprimido Con diferencia De momento Es la de Franco Assassin Pero esta también A esta ISO Le saquemos vendimiento Gente A esta ISO Lo que le faltó Que ya lo dije En su momento La vida verde Se la vemos Eso me encanta No Buena pasión Lo que le falta A esta ISO Gente Son las barras de vida Adaptativas Uyuyuy Me lo he comido otra vez La vida verde No se me ve Otra vez Como se nota Que dentro Hay dos vegetas Tío No se me ve La vida verde Aún Vamos Hace mucha calor Para los choques Y siempre los pierdo Encima Pero hace mucha calor Buena contra Hace mucha calor Para hacer choques Que debería de estar prohibido En verano hacer choques Engánchale amiguito Ahí está Bien Tengo sed No suelo beber Cuando ya ha empezado Cuando ya ha empezado el juego Pero tengo sed Me voy a aguantar Gente Pero tengo la boca seca 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 Estoy en el parking En verdad grabando Con el portátil Y la verdad es que se está Mucho mejor que en mi cuarto En mi cuarto hace mucha calor Pero aquí en el parking También Hace un poco más de fresco Pero bueno No mucho tampoco Gente No mucho Al final me tendré Que ir al polo norte Venga vamos Venga Persecución Ahí está Grandioso Bien 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 Mecheto Quiero ser el intocable El mister evasiones El chicloso que no se puede tocar Pero si mirar Buena Eh El chicloso que se puede mirar Pero no tocar Como tu mejor amiga A la que te quieres zumbardea Perdón gente Perdón Perdón que Soy nuevo en youtube Gente como he dicho Y no soy family friendly Venga vamos Ahí está Grandioso 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 Segunda habilidad Ah Es una onda expansiva Yo pensaba que si era un detrás de ti Bueno de momento vamos bien encaminados Y nos quitamos de en medio a este personaje Buena contra Después nos quedará Zyko Que será el siguiente en salir Porque si se transforma Zyko me la lía Pero bueno tengo a Vegeta eh también Tengo a Vegeta en cementoso Así que Me siento seguro Vámonos Ahí está Grandioso Venga Venga Ah No el poder final La vida verde se me ve ya Ahora se me verá la vida verde 24.000 Eso me ha hecho pupa eh No quiero ni pensar lo que me quitaría con el Super Saiyan Diez poder prohibido Maligno ese El fusión de fusiones Vamos Uh Venga Uh Vamos No Me quedé sin No tío me quedé sin persecución Huye Ah tío era tan grande que no podía huir Era tan grande que no podía huir No te hace No o no Quería hacer la segunda habilidad Ahí está Quería hacer No te acerques No huyas Bien Soy Mister Evasiones ahora Segundo poder Dime que te lo comes Si Se lo zampo Y al carré Pues uno menos gente Uno menos El más peligroso desde mi punto de vista Venga El dragoncito Me ha tirado un poder Ya río Saiko Si me estaba cubriendo Que me estás container Si el dragoncito en Staiso es un buen personaje Pero ese Saiko Super Saiyan 8 También lo es Es mejor que el dragoncito Pero bueno El dragoncito me dará un buen servicio O eso espero Venga Ah no se dejó No se dejó Bien Me sabe mal eh Saiko Me sabe mal pero Me ha extracionado Te has ido con el equipo del enemigo Con el equipo del enemigo No maligno tío Tú que ha pasado Me habían dado en la espalda Me he girado No me ha dado tiempo a cubrirme Va a pasar algo muy extraño Algo paranormal gente Algo paranormal Uy 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 Bien 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 A contra no A contra o algo tío Están caritas Ve las contras No están de oferta Mira nos ha quitado vida Está tensa la CPU Otra vez se quitó vida Saikito 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 No te pongas nerviosito No me lo comí Buena Buena Venga Venga Becheto Enfurecido Bien 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 Cuadradito Puro puro cuadradito Con el dragoncito De mi corazón No salió bien Pero bueno La canción sí Bueno Bien 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 Estás pasando Spameando un poquito ¿No amiguito? La vida verde se me ve Estoy sudando tío Se me cae el sudor Por la frente A los ojos Buena contra Segundo poder Venga Ahí está Grandioso La vida verde Aún no se la vemos A Saiko tío Oh El mapa me troleo El poder final Tío Me lo voy a comer ¿No? Sí Me va a hacer polvo ¿No? Ya ves Uh Qué evasión más bonita En el suelo ¿No? Le quedó Una evasión Muy bonita Mira Mi poder final También Claro que sí Ojo por ojo Diente por diente Uh Pues la quita también No me esperaba tanto La verdad No me esperaba tanto Gente No, no Nada gente Estamos jugando aquí Con el dragoncito Shenron O Shenron Como le dicen En Latinoamérica Ya sabéis que a mí me gusta más La poronga Perdón El dragón Porunga Soy más malo Para los chistes Tío Llevo un par de días Sin grabar Bueno un par de días Llevo casi una semana Y me siento nuevo gente Soy un youtuber diferente Y una persona diferente También Vamos Cuidado tío Venga Bien El cuerpo El cuerpo Bastante fuerte Bastante fuerte Este dragón Ah Pero es lento Que la pasada Se había quedado Crazy Psycho Tú Me estaba cubriendo Tío Estoy confiando mucho Porque como se transforme Me la lía Le falta Solamente A la CPU Activar el R3 Uh Vale Bien Activar el R3 Transformarse Convertirse en un cementoso Y fastidiarme, eh, o sea La CPU muy lista, no es, o sea ¡Senior J, usted tampoco nos dé Un premio Nobel! Ya lo sé que no soy el más listo del mundo Amigo Apu, pero más listo que la CPU Soy, buena contra Venga Segundo poder Y ahora sí cree que se transforma Con dos barras de vida Ya no me da miedo Si se convierte en un cementoso Ya que tengo a mi Vegeta ¡Ah, se transformó! ¡Me escuchó! ¡Me escuchó el maligno! Cuidado Al carro, a ver, venga, Vegeta ¡Uh, no me! ¡Tú, por qué me lo camb-! ¿Tú? Pero si le he dado a cambiar ¿Por qué me la ha liado así, tío? El mando Maldito mando tóxico, tío Ahora Super Bu al carro, ¿no? ¡Ay, tío! ¡Por Dios! Esto es malo, ¿eh, gente? Esto es malo Psycho Super Saiyan de poder... El poder final, me lo mata ¡Me lo mata! ¡Me lo mata! ¡Uy! ¡Qué evasión más preciosa! ¡Qué evasión más preciosa, por Dios! Poder final ¡Bien! Pero esto, gente, esto no puede ser Psycho Super Saiyan de poder prohibido Que es mi máxima versión Junto con el maligno de Dania D, tío ¿Esto qué es? La traición máxima, gente Me siento muy mal Muy apenado Como dicen en Latinoamérica Muy apenado, me siento A ver si sale... A ver si me dejan cambiarlo ¡No! ¡Tío, tío! Y se pira el maligno, tío Y me queda un toque solo Tío, el mando va fatal Y me mató en el suelo con una ráfaga El mando va fatal El R3 va fatal, tío Vale, venga Super Buu de los chidos Vamos a bailarle sabroso Al padre del Cocoon ¡Venga! ¡Venga! Tiene un buen manejo, eh Tiene un buen manejo Por cierto Estoy viendo los comentarios No soy vidente Pero puedo predecir el futuro más o menos Y ya estoy viendo que vosotros queréis Que haga un Super Buu Versus Alakdip Como el Freezer de los chinos Versus el Freezer Bueno, en verdad yo voy a jugar con Freezer Versus el Freezer de los chinos Ojalá yo hubiera jugado con el Freezer de los chinos Que era mucho más fuerte Pues gente Este gameplay lo intentaré hacer Pero no recuerdo ¡No! Me pilló Pero no recuerdo una ISO Donde esté en Super Buu Y Alakdip Juntos en la misma ISO En esta ISO ya os digo que no Pero lo buscaré, gente ¡Lo buscaré! ¡Vamos! ¡No! ¡Bien! Poder final ¡Sorpréndeme! Sí, está bien 17.590 Está bien ¡Gah! Ahora quería hacer un bombito clásico Si no recuerdo mal Sí Estoy casi 100% seguro Ese Bardock se puede transformar Hasta en Super Saiyajin 9 Así que muy al loro también Que no lo dejemos transformarse Porque me la puedo liar Vale, este personaje tendrá al detrás de ti Aunque tarde media hora Mira, fue rápido ¡Ah! ¡Qué bonito ha quedado! ¡Cuadradito! ¡Puro! ¡Puro! ¡La vida verde! ¡Voy viéndote cada vez más! ¡A carrocito y teletransportito! ¿Por qué no me la ha hecho? Le estoy dando la segunda habilidad Y no me lo hace, tío Es que Quería cantar el cuadradito Puro por dos, tío Vale, me parece que ya sé Por qué no me la ha hecho Para que te deje hacer La segunda habilidad Tienes que usar El Bakusda Ese Como se llame Es el sentido salvaje El Bakusda Bakugan La franquicia de Nintendo ¡Vamos, venga! Es que no sé por qué le ponen ese nombre, tío Sentido salvaje Y ya está Si no se activa el sentido salvaje Con el nombre extraño ese No te deja hacer la segunda habilidad, gente Que es el detrás de ti Que es la teletransportación ¡Vamos! Por eso no me dejaba Ya sabéis que yo soy mucho De cuadradito puro Agarrón Detrás de ti Cuadradito puro Agarrón de nuevo Se fue el bardo ¿Ves? Se le fue de las manos Soy mucho de eso, eh Quiero vencerte bardo Porque el maligno El innombrable El tal Danny Que nadie conoce Aquí en el canal Dentro de poco saldrá Y tengo que ajustar cuentas con él Cuentas muy serias Te engancho Le engancho muy poco, tío Detrás de ti Maligno, maligno Bien Detrás de ti ¿Lo veis? Estaba en lo cierto Estaba en lo cierto Hasta que no hace el sentido salvaje No te deja hacer La teletransportación Y que ya hay detrás de ti Bien Estamos pillando el truquillo ya Uh, porque ese Oh, tío, la lié Cuando hablo sube el pan, gente Cuando hablo sube el... Pan Ah, no, me engancho Me engancho el padre del copul Menos mal que flojo, eh La CPU ¿Por qué no lo transforma, tío? ¿Por qué no lo transforma la CPU? Vamos Cuadradito Cuadradito, bonito, 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 bonito Cuadradito, cuadradito Cuadradito, garroncito No, se desmó Uh, qué contra Qué contra más preciosa Más bonita Primer poder Que no lo hemos visto, creo, ¿no? Se cayó Se cayó Se cayó Se cayó Se cayó No Ah, me engancho Uh, qué calor, gente Y miralo, se transforma ahora Super Saiyajin 9 de golpe Super Saiyajin 9 de golpe Complejo de Psycho, gente Cuidado Cuidado que la CPU va por todas Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Supongo, gente, que este vídeo Lo veréis en estreno Lo ponéis en estreno, supongo Así que Como estáis viendo esto en estreno Que no es un directo, recordadlo Pero lo estáis viendo en vivo Y hay un chat, gente Recordad seguirme en Instagram Todo rima, eh Siempre lo pienso Y también, gente Dejar like Manito arriba Que es gratuito, gente No cuesta nada Claro que sí Este vídeo lo pondré en estreno Lo pondré en estreno Ah, le quería hacer un detrás de ti Detrás de ti No me deja Porque tenía eso El soplo místico Ah, no me ha dejado, tío Bien, bien, bien Tengo que deshacerme de ti Ya, pesado Vete al carro, eh Qué molestas Tú no pintas nada aquí Esto es entre el innombrable y yo El innombrable que se ha ido, eh Voy preparando Saiko, ya lo tengo Ya estás en el carré casi, amiguito Al carré Ahora Un poco tardío Pero al final salió bien Salió bien Pues nada, venga Dani Sale aquí, amiguito Da la cara Poder ya, ¿no? Me va a hacer Un detrás de ti Un detrás de ti me hizo Cuidado Que está muerto Pero quiere ir a por todas, eh Te queda No, bien Te queda un par de toques Bien Venga ahí Chetamiento Y ahora se viene el bailamiento Sabrosón Bien cubierto Al carré Al carré No Al carré Pues nada Ya he ajustado cuentas con el maligno este Un beso Un besito, amiguito Míralo Un cara a cara, gente Un cara a cara Cuidado Uff Esto no se puede esquivar, eh, gente No se puede esquivar Que me va a ganar, gente Que me va a ganar el traidor este El traidor este no me gana ni de coña No me toque el maligno Venga, vamos No, el poder final El poder final Uy, que va a ser más preciosa, tío Y tú la has intentado Y yo lo intento y te lo llevas Ahí Precioso Pues nada, queda Pícoro solamente Y a mí me queda por sacar a Vegetta Así que lo siento mucho, Pícoro Me cae muy bien Me gustas Pero no jugaría contigo, Anaui Pero bueno, es lo que te toca Sufrir Sufrir contra el cementoso Contra el Super número 13 De los chicos A.K.J A.K.J Vegetta Super Saiyan De poder prohibido Pobrecito Cuidado Qué bonita buscada No, ¿cómo que me he comido eso? Tendría que haber sido Una buscada de espalda guapa A.K.J Bien Venga, achetamiento Ahora se viene el Oshido Cuadradito Míralo muy bien El Namekiano El verdoso El verdoso El verdoso ¿Qué vas a hacer ahora? Si te se ve la vida verde ¡No! ¡Oh! Hace mucha calor para esto Esto no está pagado Gente Esto no está pagado Venga A no ser que alguien En el estreno Se tiene una donación De 500 euros De 500 mil millones de Dólares De un gritón De dólares Esto no está pagado Gente Hace mucha calor ¡Uy! Tremendo luck, ¿no? Tampoco le hacía falta Que me salvaran Esto ya está ganado, gente Ya está ganado Venga Vamos Pobre Pícoro Pobre Pícoro Agarroncito Y ahora sí Voy a intentar hacer El detrás de ti Dime que sale bien No me deja, tío Tarda en cacho, tío ¿Por qué tardan tanto? Y encima no ha marcado nada, tío Lo he hecho Pero no marcaba El nombre de la habilidad Y no sabía si la había hecho Pues nada, gente KO Me encantan las letras Y los números de esta ISO Lo he dicho Esta ISO Es muy buena Pero para ser perfecta Desde mi punto de vista Recordadlo, gente Siempre Cada uno tiene un punto de vista Como cada uno tiene un culo Diferente Pues nada, gente Se me va la olla De forma de encima de la mesa Y nada, gente Para ser perfecta esta ISO Lo único que le falta Desde mi punto de vista Son las barras de vida adaptativas Porque es una ISO Buenísima, gente Buenísima Pero bueno También hay mucha gente Que prefiere eso Prefiere la igualdad En barras de vida Prefiere la igualdad Bueno Cada uno tiene sus gustos, ¿no? Pues nada Amigo Dani Espero que estés contento Te has llevado lo tuyo Por ser tan maligno conmigo Y nada A partir de ahora, gente Recordad No es Dani Es el innombrable El maligno Como lo queréis llamar Pero Dani no, gente Ponerle un mote Bueno Y que sea respetuoso Gente Estamos de broma Como eso Que os conozco Bueno Y hay alguno que no pilla Las bromas Y cosas de esas Pues nada, gente Un gameplay que tenía pendiente Hace tiempo Un placer haber hecho este vídeo En verdad Y nada Ya lo he dicho En comentarios fijados Dejaré el gameplay Que es al revés Que lo hizo Dani Hace meses Me propuso de hacerlo yo Igual Pero con Psycho Como es obvio Y nada Dejaré su gameplay Para que lo veáis Que la verdad Es que jugó muy bien Dani ha dejado mejor que yo A quien vamos a engañar Como jugadores mejor que yo Comentándolo Por eso Pero bueno Es un buen Es un buen tipo Y nada, gente Os dejaré Su vídeo En comentarios fijados Y nada El me ganó Pues yo tengo la revancha Claro que sí Soy un rencoroso No, hombre Yo no soy rencoroso, gente Al menos en esto de YouTube No Y con una persona Que me cae bien tampoco Pues nada, gente Lo dicho Espero que os haya encantado el vídeo Que le deis un pedazo de like Que esto estará en estreno Así que por favor Dadle like Si os lo habéis dado aún Y nada, gente Como siempre Pues pedazo de like Recomendadlo con vuestros amigos El vídeo Y no sé No me acuerdo Llevo tiempo sin grabar, gente No me acuerdo Nos vemos en la próxima Soy nuevo Bye, bye